Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Insights, donde platicamos con expertos en el campo de la salud en cada episodio. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Daniel San Juan Horta, quien es neurólogo, neurofisiólogo y epileptólogo clínico. Es egresado de las universidades autónoma de Tamaulipas, de la UNAM, de Harvard y de Dresden International. Actualmente es presidente del capítulo mexicano de la lucha contra la epilepsia. Es profesor adjunto de la subespecialidad de neurofisiología clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es director en México del curso de principios y práctica de investigación clínica de la Universidad de Harvard. Es adscrito de la clínica de epilepsia en el INNN y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Es miembro activo de múltiples sociedades nacionales e internacionales relacionadas con las neurociencias y ha publicado más de 70 artículos de carácter nacional e internacional en neurociencias, incluyendo guías de neurofisiología clínica en México y Estados Unidos. Así que muchas gracias Daniel por aceptar la invitación y por acompañarnos. Muchas gracias Mauricio. En realidad los espacios de difusión de la ciencia son realmente muy importantes y valiosos para que podamos mandar un mensaje claro de qué es lo que está detrás de estas publicaciones o de las llamadas frases porque la ciencia así lo dice o porque un estudio dice tal. Entonces saber un poco más detrás de cada uno de estos realmente es muy importante para la sociedad. Sí, a veces creo que los científicos no nos tomamos el tiempo de comunicar los resultados de una manera más clara para los demás y eso suele pues facilitar que se presten a malinterpretaciones por parte de otras personas o que hayan artículos de lo que dijo el que dijo lo que dijo el científico. Claro, o la percepción adicional de que desafortunadamente no todos los países los científicos son considerados personas que están del lado del bien sino que en algunos están muy asociados a películas o documentales en donde la ciencia es utilizada para causar un daño, un perjuicio o un beneficio para una entidad sin que se puede apreciar que realmente el beneficio por el cual se hacen muchas investigaciones está sustentado en el beneficio de la raza humana. Claro. Sí, que aquí se trata de buscar soluciones que no son intereses para las grandes farmacéuticas y cosas así que luego hay algunas teorías conspiracionales medio divertidas. Así es. Oye, Daniel, bueno, me gustaría que nos platicas un poco tú como epileptólogo, algo de información sobre la epilepsia. En ese tema yo la verdad sí me declaro bastante ignorante. Entonces nos podrías platicar para empezar qué es la epilepsia. Sí, la epilepsia es una enfermedad como tal en donde existe una predisposición a tener crisis epilépticas de manera repetida sin que exista un factor ya agudo que lo está ocasionando en ese momento que tiene implicaciones no solamente en la salud como una entidad orgánica, o sea el cerebro, sino que también tiene otras consecuencias sociales o culturales porque está asociado al estigma, que pueden tener o no un componente de movimiento, porque depende de la parte del cerebro que esté afectada, que usualmente tiene una duración de dos a tres minutos y que son resultados de descargas cerebrales anormales y que pueden tener una causa aguda, como por ejemplo algo muy sencillo de entender es que tener un accidente de motocicleta y caerse al pavimento y convulsionar, esa sería una crisis epiléptica aguda. Pero una vez que pase ese evento y el paciente ya está en su casa un mes después y que siga teniendo esos eventos, ya hace una causa, entonces se empieza a considerar después de dos eventos repetidos que tiene epilepsia. La epilepsia como lo es en el cáncer, son las epilepsias, es decir, hay todo un grupo de epilepsia que pueden afectar a todos los rangos de edad, desafortunadamente. Las causas para Latinoamérica tienen que ver mucho con los problemas de la atención del parto, el embarazo, la falta de ácido fólico, malformaciones, pero en los jóvenes y en los adultos todavía desafortunadamente en Latinoamérica la cisticercosis, esta enfermedad derivada de la solitaria o de la taenia solida, es la principal causa. Y compartimos cosas muy parecidas como con Perú, Colombia, incluso Brasil, que está desarrollado un poco más que México, el que sigue siendo en Latinoamérica y la parte del sur la misma causa. Pero también, si nos vamos a la edad mayor de 60 años, parece ser que ahora el incremento de la vida, de la expectativa de vida, pues viene acompañado de las enfermedades como Alzheimer, enfermedad vascular cerebral, enfermedades degenerativas que generan epilepsia como manifestación cuando se van destruyendo las conexiones de las neuronas. En todo el mundo se estima que aproximadamente unos 46 millones de personas tienen epilepsia. Entonces, es difícil que alguien no conozca a un paciente con epilepsia o que haya sido un evento traumático o inesperado, que estando en el transporte público, en la calle, que ves que alguien convulsiona. De hecho, la palabra epilepsia y crisis epilépticas, durante muchos miles de años fue considerada una enfermedad demoníaca o de posición, porque pues toma al sujeto que padece normal físicamente y que de repente está con movimientos incontrolados. Entonces, esto hace que sea muy frecuente, a pesar de que ha pasado miles de años y el conocimiento ha ido avanzando. En todas las estadísticas se repite que los países en vías de desarrollo cargan casi con el 80% de toda la carga relacionada a discapacidad, de la epilepsia. Y de acuerdo a los últimos estudios re-revisados, porque no hay nuevos realmente, sobre la frecuencia de la enfermedad, México salió muy mal parado, porque 25 de cada mil es la prevalencia o el número de casos que hay en este momento con epilepsia en el pasado o epilepsia activa. Eso nos coloca en una banda muy similar a otros países de Asia o incluso de África. O sea, es un problema de salud pública mundial. Probablemente uno pensaría de que, si bien se mejoran las causas de sanidad, de acceso a la salud, hace que disminuya la prevalencia. Eso es posible, pero aún así los países del primer mundo tienen que lidiar con epilepsia. Por eso no hay distinciones de barreras ni ningún pueblo en el mundo que no tenga pacientes con crisis epilépticas o con epilepsia. De hecho, en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Neurología, constituye la primera causa de consulta. Y en el Seguro Social, por ejemplo, los centros tan grandes como la RAZA o el Centro Médico Nacional del Siglo XXI, es la segunda causa. Solamente después de las cefaleas. Pero uno entenderá que tener cefalea puede tener muchas causas y muchas de ellas, afortunadamente, no tienen estas consecuencias dramáticas. Claro. Pero sí discapacitan mucho. O sea, tener un paciente con migraña, que no va a trabajar, pierde ese día, anda de mal humor, pues llega hasta ahí y se puede tratar. Hay casos como en todos lados de que son refractarios. Pero la situación de epilepsia en el panorama mundial más o menos está en estos números. Sí, sí son importantes. Es decir, 25 de cada mil no es nada despreciable. Oye, me parece importante esto que dices, que bueno, en realidad son las epilepsias. Yo creo que la gente en general tiende a pensar en crisis convulsivas de este tipo tónico-clónicas, donde la persona cae a lo mejor y como lo típico que vemos en los medios. Así es, de hecho, hemos visto que recientemente los pacientes han tenido un descontrol de su equilibrio mental, llamándolo de una manera, y empiezan a manifestar estas formas de trastornos del movimiento como simulante epilepsia. Y cuando uno trata de las películas o lo ve en las series de televisión o en otros lugares, una crisis convulsiva es eso, es sacudirse, es cerrar los ojos, es incluso sacar saliva, orinarse o tener detecación. Pero, en realidad, depende del lugar en donde convulsiona o donde está la actividad normal. Entonces, si esa zona, por ejemplo, tiene que ver con la percepción de luz, pues se van a ver alteraciones de la visión. Manchas oscuras, manchas negras, cambios de color, contraste. Si tiene que ver con la memoria, se pueden tener déjà vu. Entonces, a veces las personas dicen, es que yo tengo muchos déjà vu, pero que ya se vuelve patológico cuando los estudios que ayudan a confirmar o apoyan el diagnóstico, pues muestran que hay una normalidad. Entonces, hay zonas del cerebro que no se manifiestan como componentes motores. Eso genera en muchos de los pacientes un retraso en el diagnóstico, porque dicen, no, pues si yo tengo un movimiento en donde brinca la mano, brinca la otra, pues eso qué, tal vez un accidente. O por qué se me cayó el tenedor. O los papeles, por qué los aventé. Pero no va al médico hasta que tiene una crisis compulsiva en la noche, por el desvelo, por el exceso del estrés. Y entonces dicen, no, esto sí es una crisis. Y cuando se le pregunta, no, pues es que yo tengo dos años con estos brincos y caídas. Y hay una serie de interminable de razones por las que la gente da o le atribuye el por qué está teniendo estos eventos. Algunos incluso cuentan cosas así muy curiosas como, no, es que yo adquirí la capacidad ahora de predecir cuándo huele mal o cuándo huele bien. No, eso es una crisis de la región del Olpato, ¿no? O estos fenómenos de que, no, de repente siento que se me entume una parte del cuerpo y ya regresa y se me pasa. Bueno, mientras no hay un componente motor, pues la gente no lo percibe como tal. Pero las manifestaciones dependerán de la zona. Y los estudios, como se bien se pregunta, son complementarios. Mucho del diagnóstico de una primera crisis depende de lo que nos cuenten. A veces no es tan fácil porque uno dice, vivo solo, o le pasó solo. Y estaba en su casa, en el baño, de noche, sin testigos, ¿no? Sin ningún aviso. Bueno, entonces, ¿qué le pasó? Entonces se convierte en algo detectiveso. Ok. Lo ideal sería tener un familiar, pero uno no le puede decir, bueno, usted vaya a la cama y duérmase con alguien, ¿no? Claro. No va a pasar, ¿no? O si ya es muy grandecito, no le va a decir a su mamá, oiga, si necesito que esté con su cama. Entonces, hay una serie de monitores, ¿no? Así como los bebés, o videos, o testigos, que son muy importantes. Entonces, mucho de la primera entrevista permite diagnosticar hasta el 80% de los pacientes. Y los demás estudios complementarios permiten saber la severidad, la causa, la extensión, y en cierta medida el pronóstico que va a tener el paciente ante una crisis única o ante una epilepsia ya formalmente declarada. Claro. Y pensando que las manifestaciones pueden ser tan variadas, me imagino que estos números que nos dices están un poco subrepresentando realmente la prevalencia real, ¿no? Claro, porque no todos los pacientes, desafortunadamente, en Latinoamérica, tienen acceso a los sistemas de salud. E incluso al interrogatorio, porque si los médicos de primer contacto generales o enfermeras no tienen esa capacitación para detectar cuándo es un evento y cuándo en realidad es un ataque de migraña, cuándo es un infarto cerebral, pues entonces estos números van a ir cambiando. Y como los estudios son complementarios y no van a dar el diagnóstico, pues entonces recae mucho en la capacidad que uno tenga de interrogar. Entonces, esta forma de interrogar se convierte casi como si estuviera uno cometiendo un delito y está en la PGR dando la declaración. Es decir, preguntamos cosas como qué estaba haciendo y por qué estaba ahí. Y estaba sentado, sí. Y luego, ¿los ojos para dónde se fueron? Y luego, ¿la cabeza qué hizo? Y su mano. Bueno, pero es que pasa una infinidad de tiempo que la gente dice, es que pasó 20 minutos, pero si nada más fueron dos minutos. Sí, pero él era su hijo, es su mamá, es la primera vez, estaba muy ansiosa, ¿no? O su pareja, o estaba en peligro, ¿no? Entonces, eso hace que se parezca mucho a un asalto. A un asalto a... Y no un asalto a la razón, sino un asalto a lo que está sucediendo en ese momento. Lo tomaron por sorpresa. Y ese es uno de los grandes retos del día a día, porque muchos de los eventos son impredecibles. Casi el 95% me debería decir que son impredecibles, aunque el conocimiento ha avanzado, y podemos decir que ahora son algo cíclicos por la menstruación, por algunos ciclos de primavera, verano, etcétera. Pero no llegan a ser tantos como esos que uno pensaría, no, es que porque la luna se puso de un color. No, eso no, ni por el tamaño. Es básicamente un ritmo biológico. Ok. ¿En qué momento una persona, nuevamente, pensando en que no todas las manifestaciones o todas las compulsiones son tan dramáticas siempre, ¿en qué momento una persona debería de considerar como un foco rojo algún tipo de evento recurrente? Claro. Sería contestar la pregunta de, ¿cuánto debo acudir al médico? Porque presiento o siento que tiene una crisis epiléptica. Una sería cuando aparecen eventos repetitivos, ¿sí? De movimientos anormales de una parte del cuerpo, alteraciones de la sensibilidad, perturbaciones de la mente, o incluso del lenguaje, ¿no? Que está hablando y de repente se detiene. Son tan variadas, pero sí son realmente fuera de lo normal. Cuando aparezcan estos, entonces sí debería ir a evaluación con un especialista o con un médico de primer contacto para evaluar si tiene o no. Dado que las enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión son tan frecuentes y pueden compartir algunos de los síntomas, a veces esas sensaciones de palpitación, ansiedad, miedo, opresión en el pecho, pueden simular el inicio de alguna de estas crisis. Pero los estudios complementarios y el interrogatorio permiten diferenciarlos en la mayoría de los pacientes de manera relativamente sencilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque los episodios de ansiedad no duran dos o tres minutos, duran diez, quince minutos, treinta minutos, se vuelven a repetir, ¿no? Y si hay alteraciones de los dos lados, derecho e izquierdo de la mano, uno no puede tener alteraciones de los dos lados del movimiento sin perder la conciencia, porque el cerebro necesita un control. Pero si los dos hemisferios están trabajando para generar el movimiento, no se puede mantener el estado de alerta. Entonces, hay varias cosas como de esas que permiten a nosotros diferenciarlos en el adulto. En el niño es otra cosa, ¿sí? O sea, una mamá que vea a un niño, ¿no? Que está recién nacido y que tiene el movimiento de un piececito, y que dice, no, es que yo pensé que era mamá, o pensé que me estaba sonriendo, ¿no? O que estaba moviendo su manita para saludarme. Sí, pero tiene... No me saludan a nadie, ¿sí? Ni sonríen, ni mueven las manos de manera intencional, ¿no? Entonces, esto es para mamás que son mucho más observadoras y no las primerizas, ¿sí? Claro. Entonces, incluso en edad pediátrica es mucho de observar. Y si no, los videos ayudan mucho, ¿sí? Pero la variedad de síntomas sí es bastante grande. Por eso la mayoría de la gente va cuando ya tiene una crisis de todo el cuerpo. En la escuela, se puede detectar esos niños que de repente dicen, no, es que se queda, se va, está ido. No responde, ¿no? No, bueno, es que realmente está inatento o tiene un trastorno por déficit de atención o está teniendo una crisis de ausencia, ¿no? O simplemente te está ignorando, ¿no? Hacia cosas tan sencillas. Entonces, el interrogatorio y hablar con los niños que ellos ya se pueden comunicar permite saber estas cosas, ¿no? En cuanto al tratamiento, ¿cuál suele ser? Claro. Como la línea de tratamiento. El tratamiento depende del lugar en donde suceda. Ok. Y si tiene una crisis epiléptica o si ha sido ya declarado como paciente con epilepsia. Uno puede imaginar diferentes escenarios en los servicios de urgencias que están todos los días con accidentes, traumas, lesiones, fracturas, intoxicaciones, alcohol, drogas y están teniendo crisis. Entonces, ¿ellos cómo deben ser tratados? Depende de la causa, ¿no? O sea, si un corredor tiene una crisis porque se deshidrató, pues hay que corregir la hidratación, ¿no? O sea, si un paciente con diabetes llega muy descontrolado, no le vamos a cargar tres antiepilépticos. Hay que corregir la causa de esas crisis convulsivas. Si es muy severo y ha tenido este accidente de automovilístico o accidente de trauma o es en el contexto de un paciente con hemorragia cerebral severa, le tratamos la enfermedad y además lo protegemos con los antiepilépticos temporáneos. Si es un paciente que llega, por ejemplo, urgencias, una mamá y un niño, ¿no? Y vemos nosotros en el interrogatorio que tiene estas ausencias, con una ausencia que tenga o que lo provoquemos en el consultorio o en la sala de urgencias y con estudios complementarios inmediatamente se le puede iniciar el tratamiento y también ponerle la situación de que tiene una epilepsia que está genéticamente determinada y ya y le decimos a conocer. Los otros tal vez requieran más evaluación en la consulta externa y los estudios, entonces decir, bueno, el tratamiento en todos ellos, como se ha visto, tiene que ver con antiepilépticos. Un antiepiléptico que se da por primera vez tiene la capacidad de controlar los pacientes como en el 60%, es decir, que a pesar de todo este mundo de gente que se estima en México entre 1 y 2 millones, el 70% se puede controlar con uno o dos medicamentos antiepilépticos y no muy costosos. Entonces, en realidad, los servicios de salud de segundo y tercer nivel deberían de estar manejando ese 30% que queda, que son pacientes que deben tomar tres medicamentos o más, ¿sí? Siempre y cuando el paciente ya haya cumplido el tratamiento y la adherencia, ¿no? Pero el tratamiento inicial empieza con medicamentos antiepilépticos o anticrisis. Después, hay otras opciones de tratamiento como la cirugía de epilepsia o estimuladores de nervio vago o estimuladores profundos o dietas especiales, dietas cetogénicas o cosas que son todavía de tercera línea como el cannabis, por ejemplo. Ok. Más o menos, ¿cuál será la proporción de casos que no responden a los fármacos? Sí, cuando un paciente ya recibe más de dos fármacos y está ahora ya en el tercer fármaco, nosotros le decimos que a los pacientes, mire, si usted ya está con tres antiepilépticos y sigue con crisis, la posibilidad de que se controle es del 1 al 2%. Ok. 1 al 2%, entonces, sí podemos estar subiéndole, le podemos agregar, podemos buscar muchas combinaciones porque hay más de 25 antiepilépticos disponibles en el mercado, pero, cuando nosotros detectamos que ya ante dos antiepilépticos tomados simultáneamente o uno primero y luego el otro y dado correctamente y por un tiempo razonable, no responde, entonces empezamos a hacer la evaluación para ver si la cirugía de epilepsia puede ser una opción de tratamiento porque la cirugía de epilepsia sí puede ofrecer la posibilidad de cura en esos pacientes que son refractarios y la posibilidad de estar libre de crisis anda alrededor en el mejor de los casos de un 70, 80%, entonces transformamos ese 1 a 2% de posibilidades de libertad de crisis a un 80% de posibilidades, entonces la gente dice, oh sí, o sea, 1, 2 contra 80 es una brecha gigante, ¿no? pero entonces viene toda una serie de mitos porque dicen, pero me van a abrir la cabeza, ¿y cuáles van a ser los déficits? Bueno, mire, usted tiene una epilepsia tan severa que el déficit ya lo tiene porque empieza a fallar la neumoria, la cognición, la tensión, el lenguaje, entonces muchas veces le vamos a quitar ya el tejido dañado que está cicatrizado o si es un tumor como causa, ahí ya no hay mucha forma de explicar, no, es que sí tenemos que quitarle el tumor, ¿no? O sea, sí, en realidad la epilepsia es como el extra que se está manifestando, ¿no? Pero si se trata de una lesión benigna, por ejemplo, una malformación del desarrollo, es un poco más distinto porque ahí sí depende del tamaño de la malformación, cómo está distribuido, etcétera. Pero es un mito de que porque esté muy afectado, por ejemplo, en el caso de los niños que dicen, no, es que tiene un retardo mental severo y está convulsionando bastante, entonces, ¿para qué lo va a operar? Bueno, pero es que es mejor no convulsionar a tener las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque cómo va a permitirle al cerebro desarrollarse si está con crisis epilépticas y las crisis epilépticas son como agarrar un borrador de la pizarra y todos los días estar borrando las memorias, ¿sí? es como un reset diario, es como un reset diario, diario y que sabemos que una vez que se controlan los eventos generalmente mejora la calidad de vida, mejoran las funciones cognitivas y entre más temprano, ese es el otro mensaje, entre más temprano se haga la intervención, pues más posibilidades está de que el cerebro se recupere. Desafortunadamente en todas las partes del mundo y sobre todo en los países del primer orden, la cirugía de epilepsia está siendo subutilizada, no están siendo referidos los pacientes y desde el 2007 más o menos se ha estancado el número de procedimientos que se están realizando e incluso están disminuyendo. En los países de vías de desarrollo como México eso no se sabe porque no tenemos estadísticas en donde podamos subir todos los centros, pero aquí si todavía están muy necesitados porque hay muchas más cargas de enfermedad pero en primer mundo están disminuyendo. Los casos referidos a cirugía entonces. Claro, los procedimientos realizados. Ok, pero esto es porque se suelen buscar no sé alternativas de neuromodulación por ejemplo o porque no se están diagnosticando cuál es como la razón de que de que no se estén haciendo los procedimientos necesarios pues. Tiene que ver mucho con la población médica y con quien retiene el paciente porque son pacientes crónicos a los cuales como si fuera de manera repetida dicen bueno, si usted convulsiona pues cambiamos el medicamento no es que tengo dos o tres bueno, así quédese ya entonces no se refiere para evaluación una por falta de conocimiento una por falta de conocer los beneficios que puede tener la cirugía de epilepsia por el miedo del paciente de decir es que si me operan voy a tener algún déficit cuando la tasa de pacientes que han fallecido en el instituto en los últimos diez años es cero cero pacientes han fallecido y la tasa de complicaciones depende del procedimiento que anda alrededor del uno al tres por ciento lo cual es parecido a cualquier procedimiento de neurocirugía que tampoco es un procedimiento que uno dice ay, es una cirugía menor no es quitar una uña o sea si también es abrir el cráneo pero los beneficios son mayores que tener una vida de sufrimiento bajo tratamiento farmacológico además es más costoso se sabe que el tratamiento a largo plazo en ahorrarse todos estos años y años de usar antiepilépticos y visitas y estudios con prepas del tiempo se va a ir recompensando y reduce algo que en el primer mundo es prioridad que es la muerte súbita ok la epilepsia puede ser una de las causas que las mamás tienen que estar alertas porque es una causa con la cual el bebé puede fallecer tiene una crisis convulsiva no puede dar la vuelta y queda en esa posición y en el adulto puede suceder lo mismo o puede generarle arritmias cardíacas entonces en el primer mundo esa es una necesidad porque ahí no hay tanto problema ni en el acceso a las herramientas diagnósticas ni tampoco a recibir los tratamientos sino más bien es que es tan severa que puede tener el paciente una muerte súbita así se oye como si estuviera en el rino se va y ya es todo eso también genera a veces un poco de ansiedad en los pacientes porque dicen es que mire parece que se murió o sea está bien morado está tirado y yo le voy a dar maniobras de RCP o de reanimación cardiopulmonar pues sí pero duró apenas dos o tres minutos entonces no haga eso porque también el paciente se va recuperando y tiene ahí al familiar con 110 kilos encima y entonces no le deja respirar o le puede fracturar las costillas y se trata de un paciente mayor entonces sí sí les da si anosis sí se ven morados pero hay que tener un poco de paciencia en sus ojos tres minutos y no viene dentro de las maniobras de qué hacer en el caso de un ataque epiléptico o una crisis da reanimación cardiopulmonar ok justo sobre eso te iba a preguntar porque hay está como esta concepción popular de que hay como que inmovilizar incluso creo que luego quieren meter algún cinturón o algo en la boca cuál es cuál es la manera correcta de proceder cuando alguien está teniendo una crisis compulsiva una de las primeras cosas que se puede hacer es mantener la calma lo cual es bien el segundo es que el paciente todo lo que está llevado del paciente se retire se remueve se debe colocar al paciente en un lugar seguro o en el suelo sobre todo si está comiendo por ejemplo y está sentado no se va a dejar ahí que esté en la silla o sea puede ponerlo en el suelo y si el paciente tiene avisos que sucede frecuentemente pues él solito puede ir y se siente mientras está con el evento y si ese tiene movimiento sobre todo no hay que meter nada en la boca puede mantener el paciente del lado si se puede mantenerse del lado del lado izquierdo si ya tiene mucha sensibilidad a lo que está pasando puede videograbar no hay que darle nada al paciente después de que tiene el evento ni agua ni coca ni nada por el estilo hasta que se respere por completo entonces más bien uno tiene que tranquilizarlo en el momento que regrese porque cuando regrese no va a saber quién es no va a saber dónde está y tratar de inmovilizar al paciente en ese momento no es recomendable porque hay historias de pacientes es que me mordió pues para qué le metes la mano ahí en la boca pero mire cómo me mordió sí, sí te mordió y muy fuerte porque son adolescentes de 11, 12 años agarran una fuerza así impresionante o cosas como es que yo no sabía que pesaba tanto bueno, sí pesa eso entonces al contrario si la persona que lo está tratando de sujetar tiene mucha fuerza lo puede fracturar claro porque al final los movimientos no están siendo ni voluntarios ni controlados no y son muy intensos entonces la tasa de fracturas es muy alta si está en un lugar inseguro y una vez que pasen esos eventos dos o tres minutos generalmente desaparecen cuando duran más de cinco minutos es cuando hay que ir al servicio de oración o cuando se recupera perdón o cuando termina la crisis y no se recupera del estado de alerta y entonces viene otro evento esas serían las dos indicaciones para ir a urgencias ¿no? claro cuando es la primera vez y cuando no sabes que ese paciente ya tenía epilepsia y pues está solo y además no conoces pues ahí sí hay que pedir ayuda porque pues no uno no va a hacer gran cosa ¿no? esos cinco minutos si está en otra posición de riesgo ¿verdad? es evidente que hay que retirarlo así como el principio de la cruz roja es decir es que está cocinando y se cayó en el sartén bueno pues hay que quitarlo de ahí o sea es evidente que hay que quitarlo ¿no? o sea es que está en medio de la calle pues remuévalo de ahí o sea no puede quedarse esperar a que pase el auto ¿no? o que llegue en toda la señalización exacto o en el agua es que estaban nadando sí pero tuvo una crisis ¿no? y entonces vienen cosas especiales ¿no? porque son impredecibles claro estas recomendaciones de retirar las cosas tratar de no sujetar y eso bueno es asumiendo que está en un lugar en donde se puede se puede dejar así ¿no? pero pero como dices evidentemente en un lugar donde es peor dejarlo pues al menos buscar como la la seguridad ¿no? claro esos son los principios básicos de rescatar a una persona la seguridad del rescatador y la seguridad de quien está siendo rescatado claro oye Daniel ¿qué tipo de eventos o de más bien de situaciones suelen son las que tienen que tener cuidado las personas que a lo mejor tienen sospecha o ya un diagnóstico? me refiero a factores que puedan por ejemplo disminuir el umbral convulsivo claro para cada uno de los tipos de epilepsia hay ciertos ciertos rearreglos de estos factores pero en casi todo el primero que dicen los pacientes como causa desencadenante de los ataques es el estrés ok pero el estrés como a veces les explico es muy subjetivo el estrés depende de la persona también ni su ambiente porque uno dice es que el niño no se puede poner estresado ah como que no o sea los niños si se estresan y se estresan bastante y a veces dicen pero por qué se suicidó o sea si tenía 8 años no pero es que si el estrés se vive a todas las edades entonces el estrés no haría uno el otro es el consumo excesivo de alcohol el desvelo o los cambios de horario las infecciones la fiebre y de manera importante y aunque eso pareciera que no tiene que ver es la adherencia al tratamiento no tomarse tratamiento pues genera crisis ¿no? y hay historias así mira uno dice es que eso no creo que vaya a pasar ah no sí o sea un adolescente que antes digamos en tiempos prepandemia ahora hay que tener pre y post pandemia tiempos antes decía es que voy a ir al antro muy bien es decir es de noche no hay antro de día ¿no? segundo es que pues pienso tomar alcohol ajá entonces tengo miedo y entonces no voy a tomar el antiepiléptico y se va al mejor antro y dice ah estas luces son maravillosas ¿no? entonces ¿cómo se va combinando en que no tomo el medicamento va con la idea de que va a tomar mucho alcohol se va a desvelar en horario que no es regular y además se va a someter a un estímulo luminoso intermitente ¿no? probablemente la música va a estar muy bien pero va a llegar un momento en que el riesgo va a ser mayor y lo que siempre seguramente decimos es quien te lo va a recordar va a ser otra crisis ¿no? entonces en un solo paciente se pueden combinar muchos hay unas cosas que solo en algunos pacientes especiales pueden desencadenar crisis como por ejemplo el agua caliente o sea bañarse con agua caliente puede desencadenar crisis reflejas ¿no? hacer ciertos movimientos o ver algunos colores o patrones y por eso algunos de los videojuegos o películas dicen esto no es apto para pacientes con epilepsia ¿por qué? porque esos pacientes son sensibles a los cambios de patrones pero eso afortunadamente es el 1% del 1% o sea no va a pasar todos los días lo que sí puede pasar es de que no se tomen el tratamiento ok sí pareciera que es como algo obvio pero pero realmente la falta de adherencia sí sí es algo que que es muy común y que la y que muchas veces las personas no lo tienen como claro yo yo rara vez trabajo con con pacientes neurológicos pero con pacientes psiquiátricos sí y este y sí la falta de adherencia a los tratamientos es impresionante claro entonces como no es predecible y como además lo tiene que tomar mucho tiempo ¿no? dos o tres años mínimo pues dos o tres años mínimo no es cualquier cosa o sea sí es de todos los días y cuando la prescripción tiene que ver con tomas en el mediodía pues esto se convierte más complejo porque pues hay que hacer una actividad normal entonces hay que andar cargando los medicamentos los de rescate oye Daniel y ahora que ahora que mencionas eso existen entonces casos en los que el tratamiento es digamos durante cierto tiempo y después termina claro y eso generó un mito por miles de años así como en las teles que nos hacen miles y miles de años de que decían es que mira si tuvo crisis pero se casó y desapareció pues cásate ¿no? hoy en día sabemos que el Inegi dice que el número de pacientes que se casan en ellos pero bueno eso quiere decir que hay algunas formas de epilepsia que solamente son determinadas por la edad hay un periodo sensible los periodos sensibles pueden ser en la edad de los bebés neonatales hasta se llaman así crisis del tercer día del quinto día epilepsias neonatales epilepsias infantiles y epilepsias juveniles todas esas epilepsias generalmente son genéticamente determinadas es decir hay ciertos genes que predisponen a tener crisis a cierta edad en ciertas familias pero uno de los más comunes es tener crisis con fiebre es que le da fiebre y cada que le da fiebre convulsión la primera vez es una alarma impresionante porque dices pero como así mi gordito está teniendo fiebre por una infección en el oído y de repente está convulsionando que no será una infección del cerebro una encefalitis una meningitis entonces se prenden todos los ojos pero después resulta que cada que le da fiebre entonces convulsión esas son crisis febriles tendrán un buen pronóstico y una vez que se cierre la barrera hematoencefálica a los 6 años y 6 meses así de preciso es ya no debe tener si le presenta a los 7 años entonces oh esto ya no es asociado a la crisis febril ya es un año y ya lo tenía antes y solamente la fiebre lo mostraba cada que tenía eso esa predisposición pero las crisis febriles pueden desaparecer a los 6 años y 6 meses otras como las epilepsias de ausencia las que se ven típicamente en las escuelas desaparecen cuando llegan a la adolescencia entonces por eso en los adultos es raro que nosotros digamos es que tienen una crisis de ausencia no eso es rarísimo que suceda en los adultos en los niños si se quedan desconectados 10 a 11 segundos y regresan y otras formas como epilepsias juveniles pueden que se controlen fácilmente y que puede ser que con un tratamiento no se manifiesten tanto y que lleven una vida normal y otras realmente desaparecen entonces por eso están los mitos esos de los cambios de transición de las etapas asociados a eventos sociales claro realmente va más por el tema del neurodesarrollo me imagino o del desarrollo en general ¿no? en general como dices ciertos a lo mejor hitos fisiológicos como esto de la barrera hematoencefálica me imagino que en la adolescencia las hormonas también jugarán algún rol sí sobre todo en las mujeres porque habrá algunas que pueden empezar con las crisis asociadas a la menstruación pero uno se pregunta ¿y cuándo deje de menstruar? ¿o qué pasa si en realidad le quitan el útero o la matriz? ¿seguirá con las crisis? pues sí sí sigue porque los ovales ahí están entonces hay ciertos ciclos ¿no? pero hay unas que uno dice es que tiene la lesión ahí ¿no? esa no se la va a quitar no se puede quitar entonces desafortunadamente tal vez va a requerir tomar tratamiento antiepiléptico pero el objetivo no es mantener el tratamiento antiepiléptico es que no tenga crisis y que lleve una vida normal claro sí porque al final pues bueno no solo son las crisis en sí sino todos los temas que rodean en temas de calidad de vida etcétera ¿no? sí porque hay pacientes que cuando pasan los tres años y están laborando le dicen bueno doctor yo estoy muy bien tomo lo mínimo necesario llegó el tiempo de suspender y ver si realmente se va a quitar pero no quiero no quiero porque puedo perder el empleo si me da la crisis puedo perder mi pareja el divorcio etcétera ¿no? o puedo tener un accidente ¿por qué? porque me dedico yo decidí que en esos tres años iba a ser un conductor ¿no? que hay gente así que dice pues ¿a qué se dedica? pues manejo un autobús no pues creo que necesita cambiar de trabajo ¿no? sí también es un tema de costo-beneficio ¿no? al final y decisión propia de los pacientes claro uy Anely bueno no te quiero seguir quitando mucho más tiempo nada más para terminar nos mencionabas algunos posibles desencadenantes y que bueno sobre todo tiene que ver mucho en en la combinación de varios factores ¿no? ¿existe tal cosa como cuestiones protectoras o factores protectores? eh la parte de protección uno lo pensaría como prevenir que se desarrolle la epilepsia ¿sí? cuando alguien tiene algún tipo de accidente ¿no? o un accidente severo pierde la conciencia o tiene un tumor y que uno no sabe si va a desarrollar desafortunadamente no hay terapias que ayuden a prevenir el desarrollo de la epilepsia o la aparición de crisis epileptica los tratamientos con medicamentos lo que hacen es que no aparezcan las crisis pero no el proceso debajo de sino la la llamada epileptogenicidad ni tampoco podemos hoy en día revertirlo y esperemos que en el futuro para algunas de las formas genéticamente determinadas que no son difíciles de tratar la mayoría de ellas se pueda tratar de revertir pero hay casos donde esto es muy pero muy importante por ejemplo hay niños que convulsionan 150 veces al día o 80 veces entonces ellos literalmente se están consumiendo consumiendo en la actividad cerebral a eso nosotros queremos a toda costa tratar de disminuir y prevenir eso ¿por qué? porque va a costa de las funciones cognitivas o cerebrales y eso se llama encefalopatía y hay del niño y hay del joven y no hay tanto del adulto porque no sobrevive o sea no llega a ser el adulto pero en el niño son catastróficos de hecho existía esa palabra de catastróficos que lo quitamos porque era un estigma inmediato y con implicaciones para los padres para decirle usted tiene encefalopatía catastrófica y entonces uno se queda catastrófica o sea mortal sí claro es una palabra muy cargada con mucha carga emocional ¿no? sí entonces se conocen ahora como encefalopatías epilépticas en ellas se tratan de buscar muchas estrategias para proteger eso antiinflamatorios sin monoglobulinas tratamientos todavía experimentales como si el cannabis por ejemplo puede proteger eso de neuroprotección pero no hay nada definitivo que pueda mejorarlo porque los esteroides han sido de lo que más se ha acercado pero un esteroide así como en el mundo del COVID es un antiinflamatorio potente que detiene la defensa entonces está tratando de detener el proceso que está consumiendo al paciente pues sí es un tema que definitivamente merece mucha atención como dices el desarrollo de tratamientos el tema de prevención y bueno sobre todo por las implicaciones pues muchísimas muchísimas gracias Daniel por tu tiempo creo que nos platicaste un panorama muy completo en cuanto a qué es la epilepsia cuáles son algunas manifestaciones yo creo que también como mencionábamos muchas personas a lo mejor no sabían la gran variedad de manifestaciones que puede tener o cuántos tipos puede haber entonces pues bueno te agradezco mucho la explicación y nuevamente un agradecimiento por haber aceptado la invitación muchas gracias a todos y nosotros tenemos en la página de internet de camelice.org información para profesionales de la salud eventos académicos y científicos pero también para pacientes y cuidadores porque una vez que esto es presente pues uno tiene que ponerse muy muy en la vida porque depende mucho de la atención de los cuidadores la calidad y el futuro de los pacientes y aunque parecer que tenemos dos picos en los que ocurre más tanto los niños como los adultos todos todos desafortunadamente están en riesgo de desarrollar en algún momento alguna crisis epiléptica o epilepsia porque es muy prevalente es muy frecuente claro pues muchas gracias por ese dato voy a dejar el link que nos mencionas en la descripción para quien quiera profundizar en el tema bueno pues nuevamente muchísimas gracias y espero que que pronto tengamos por ahí algún algún chance de colaboración claro que sí un placer hasta luego con un placer con un placer